hola muy buena a todo el mundo bienvenido a mi canal hoy os traigo un vídeo del modo carrera vamos a preparar todas nuestras motos de moto 2 aquí en equipo privado motos moto 2 aquí las tenemos todas vamos a empezar por la primera moto que está bastante bien la verdad la decoración que tiene solamente es esta porque si compramos esta la segunda no se la vamos a poder poner vale y vamos a tirar el dinero igual que pasa con las moto 3 que solamente algunas motos sólo pueden cambiar los colores distintivos y bueno aquí tenemos color principal le hemos elegido el amarillo vamos a cambiar los colores ponerle así y así con nuestro patrocinador alpinestad en negro y así queda nuestra primera moto de moto 2 la hemos preparado la hemos pintado nuestra moto 2 la mistral y bueno vamos ahora con la mm x2 la shooter hemos preparado ya la mistral 610 test 3 ahora vamos con la shooter vamos a preparar la pintar la vez como tal queda los colores distintivos que tenemos aquí son dos vale aquí si podemos cambiar veis así quedaría colores distintivos 2 en la shooter y colores distintivo 1 que pienso que son más más vistosos con las líneas que tiene y tal me gusta más y bueno vamos a a pintar la moto vamos a pintar la shooter de rojo amarillo este lo vamos a poner en blanco y el azul este si el azul se va a quedar así en el azul tiene pinta lo único que no me gusta mucho es el patrocinador no verdad el patrocinador así en negro no me mola mucho vamos a ver las llantas en rojas o en blancas me gustan me gustan más bueno azules las azules y las blancas más tan bastante guay pero bueno así quedaría nuestra shooter nuestra mm x2 con estos colores con estos colores distintivos y así quedaría con los colores distintivos la verdad que está bastante bien sin duda alguna el color distintivo 1 son los que están los que mejores quedan pero bueno vamos ahora con la siguiente moto con nuestra speed up la sf 15 vamos a prepararla aquí la tenemos con estos colores distintivo 1 y estos son nuestros colores distintivo 2 que la verdad que un poco simples las dos tal vez estas son las que más molan pero bueno vamos a preparar la color básico lo vamos a poner en naranja a ver el color amarillo en negro y el color 3 va a ir de naranja naranja la moto naranja y negra la verdad que queda bastante bien estos colores distintivo me gustan más que los dos estos son un poco simples pero bueno si la moto en naranja está bastante guay esta espía las llantas las llantas podríamos ponerlas en naranja también pero sería ya demasiado naranja creo que el negro está bastante bien incluso en blancas también molan bueno vamos ya con nuestra última moto lo que viene siendo la calex aquí está vamos a preparar la calex aquí lo tenemos color distintivo 1 color distintivo 2 son estos la verdad que no está nada mal la verdad que los dos colores me gustan bastante pero sin duda me quedara con este que tiene un poco más de variedad bueno vamos a pintar la moto vamos a pintar vamos a pintar celeste así celeste las llantas de este color y el amarillo este va a ir de este color así ahora es que queda bastante guay estos colores el jade me gusta bastante en este juego está bastante conseguido y así quedaría con los colores distintivo 2 tenemos nuestra moto aunque vamos a cambiar este jade por un rojo intenso así en roja está bastante molona también la llanta celeste o blanca vamos a pintar la moto roja y blanca está bastante guay así y este azul pues este azul pues podría ir en negro no se en negra bastante guay eh me gusta me gusta vamos a ver como queda en color distintivo 1 quedaría así bastante chula también muy muy guapa pues bueno esto ha sido todo de la customización de las motos de moto 2 ya tengo en mi canal un vídeo donde están todas las moto 3 vale aquí tengo todas las moto 3 y próximamente subiré todas las moto gp que ya me quedan pocas por comprar y las subiré pues bueno espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis como siempre votar el vídeo me gusta favoritos suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 ¡Suscríbete al canal!